La sección Voces Expertas llega hasta ustedes gracias a Scott, multivitamínico diseñado para fortalecer el sistema inmune. Muchas gracias, Fri. Hoy quiero compartir con ustedes el tema de las regresiones en los niños. Muchas veces como padres de familia esperamos que nuestros hijos tengan un aprendizaje perfecto, sin ninguna dificultad, pero muchas veces sucede que de pronto retroceden. En algunas ocasiones se da por la llegada de un hermanito y vemos cómo vuelven a toparse la chupeta o sacan juguetes que ya habían guardado o inclusive se orinan en la ropa. De repente se comportan como bebés y hablan como niños más pequeños. Cuando vuelve a comportarse como bebé, esto se llama regresión. Existen muchos factores por los que un niño de repente vuelve a su primera etapa. Vemos que han dejado los pañales y de nuevo los necesitan. Algunas veces los padres se enojan y tienden a regañarlos, pero no es lo más indicado, ya que el niño lo que está necesitando es atención por parte de sus padres. Algunas de las razones por las que se presentan estas regresiones son las siguientes. Uno, la llegada de un hermanito. Aparecen los celos y el niño mayor intenta captar la atención de sus padres, ya que están más enfocados en el recién nacido. Número dos, el niño al crecer presenta ciertas regresiones cerca de los tres o cinco años. En ese momento en el que el niño deja de ser tan niño y suele coincidir con el comienzo de la entrada al preescolar. De repente se le exigen una serie de tareas como a los adultos y el niño no se siente cómodo y tiene temor al fracaso. Número tres, comienza a ir a la escuela y aparece el miedo a lo desconocido. El mundo de los adultos le asusta y prefiere volver a su primera etapa. Cuando era un bebé y apenas se le exigía, pues nada. Y como número cuarto, la muerte de un familiar. Cuando el niño es muy pequeño, no entiende el significado de la muerte y de pronto desaparece de su vida alguien a quien el niño tiene mucha relación. Se puede sentir desorientado. La regresión en este caso es una forma de búsqueda de esa persona que acaba de perder. Además es importante tomar en cuenta que cuando hay problemas en la relación de pareja, el niño también se siente inestable en el hogar. Algunos síntomas que se dan en los niños son los siguientes. Pueden darse una sola señal de alarma o varias. Las más frecuentes es que el niño se enfrente a la regresión y vuelva a orinarse o de pronto comience a hablar como un bebé. Puede que simplemente empiece a jugar con artículos o juguetes de bebé que antes había guardado o vuelva a tomar su chupón. Recordemos que detrás de un mal comportamiento hay una necesidad no resuelta, por lo que debemos buscar qué necesita el niño en vez de solo ver esa conducta. ¿Cómo podemos ayudarlo? Bueno, evite frases negativas como pareces un bebé, tú eres ya mayor, ya eres grande, deja de hacer esas cosas. Jugar más con él, dedicarle más tiempo, ya que eso es lo que él está necesitando. No regañe, no se enoje. El niño necesita que usted esté con él. Quizá no es tan fácil empezar de nuevo con ir al baño o tener que corregirlo cada vez que habla como cuando tenía dos años, pero hay que ser paciente. No imite al niño, no use las palabras que él está usando para sentirse como un nuevo bebé, sino más bien esté con él, esté presente con él. Trate de hacer un vínculo para que él se sienta amado y querido, que es lo que él está empezando a dejar de sentir quizás. Muchas gracias. La sección Voces Expertas fue presentado por Scott, fuente de vitaminas A y D.